Bien, y a raíz de esta situación, estamos ya aquí en los estudios con Isabel Robles, docente de la carrera de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades. ¿Cómo está, Isabel? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí estamos dando cuenta de esta alerta por parte del Ministerio de Salud y bueno, lo que nos queda claro es la importancia del tema de la vacunación y también de retomar los niveles, digamos, de cobertura, ¿no? De las mismas que había antes de la pandemia, que tengo entendido que hasta el momento no se ha podido recuperar, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, muy agradecida por la invitación, Luis, y como mencionaste, nos representando en esta ocasión a la Universidad de Ciencias y Humanidades. Más que todo porque nosotros siempre buscamos el fomentar la educación. La educación, la educación a estos padres de familia, ¿por qué? Porque el hecho de no llevar tal vez a mi niño a la vacunación a cumplir con un esquema, puede lograr, como ahora salió la alerta que tú mencionaste, pero no solo por el polio. Son múltiples enfermedades las que podemos prevenir con el tema de la vacuna. ¿Entre ellas cuáles, por ejemplo, las más importantes? Claro, por ejemplo, desde que nace tu bebé, BCG, proteges contra formas graves de tuberculosis, colocas la vacuna de la hepatitis B, colocas la vacuna fiebre amarilla, tocaste también el tema del dengue, entonces, el cómo protegernos. Todo eso es parte de la educación porque es problema de salud pública. Y nosotros, como profesionales de salud, estamos para ello, ¿no? Para llevar la educación a casa, para evitar y hacer lo que es el manejo preventivo promocional, lo que siempre tratamos de impartir. ¿Y cuál, digamos, debería ser el nivel de cobertura que debería tener estas vacunaciones, digamos, para que ya uno pueda decir que estamos tranquilos en ese sentido y la enfermedad no va a regresar o no se va a presentar en el país? Correcto. Siempre esperamos una cobertura mayor al 95%. ¿95%? Mayor al 95%, ¿no? Bueno, hemos visto lo que nos ha estado transmitiendo el MINSA también en estas fechas, la estadística que han estado mostrando, 80, 70, 2020, 2021, 2022, ahora el 2023, que estamos iniciando. Que dicen que han mejorado, ¿no? Pero todavía no es suficiente, digo. Pero eso es ambas partes, ¿no? Nosotros, como profesionales de salud, de llegar a todos e incrementar la parte del recurso humano y también la parte de la concientización en tema de las familias, ¿no? De llevar a sus menores. Ahora, con el tema de que vamos a volver a las aulas escolares, también vamos a poder captar muchos más niños ahí para el tema de la vacunación. Y eso es lo que nos va a ayudar a incrementar también la cobertura, ¿no? Claro, porque es cierto también que todo este tema del programa de vacunación o los programas de vacunación que se han venido impulsando en los últimos tiempos se vieron seriamente afectados por esta situación de la pandemia, ¿no? También el tema de que los chicos no fueran al colegio, en fin, se generó esta situación complicada o que el propio Estado estuviera enfocado básicamente a combatir el tema de la COVID. Se descuidó otros aspectos tan importantes como el tema de la vacunación, ¿no? Correcto. El tema de que la pandemia, de por sí, que ha afectado todos los medios, todas las partes, ha evitado que se pueda llegar tal vez a más zonas. El mismo temor de los padres de que puede pasar si le coloco la vacuna, y tal, lo relacionaban con el COVID, ¿y qué tal hago que el COVID desencadene mi menor? Lo expongo, claro. Entonces, el tema del temor, la falta de educación, ha evitado y ha hecho que las coberturas bajen, ¿no? Y eso es preocupante, obviamente, porque en el caso como la polio que estábamos mencionando, ya no se veía hace cuánto tiempo. Usted debe tener el dato, ¿no? Claro, en el 91, hace 32 años, lo mapeamos. 32 años, imagínate. Si lo mapeamos en años, hace 32 años, en el 91, fue en junín ya el último caso reportado, ¿no? Ya nos habían decretado o certificado la Organización Panamericana de la Salud como un país libre de polio. ¿Y cuáles son, digamos, otras enfermedades que se pueden evitar si es que efectivamente como padres responsables y las autoridades también cumplen con toda esta situación? En el caso de las enfermedades que podemos rescatar si cumplimos con todo el calendario, como te decía, si vamos desde el inicio en el esquema de vacunación, tenemos BCG, hepatitis B, tuberculosis, hepatitis, tenemos la penteavalente, la tosferina, los coqueluchas que vienen también en la época del invierno, que se pueden presentar desde ya. Tenemos el tema de la fiebre amarilla, el tema del neumococo, las neumonías, la otitis media. Entonces, creo que es llamar la atención de los padres o de los que nos están escuchando ahorita en casa para acudir, ¿no? Para acudir y librarnos de todas estas enfermedades de una manera tan sencilla como es acudir a la vacunación. El tema del sarampión también, ¿no? El sarampión, sarampión, rubiola, papera. Entonces, y no solamente pensar en que es solo para los niños. Si bien es cierto, son nuestra parte de mayor prioridad nuestros niños menores de 5 años, también tenemos en las niñas el virus de papiloma humano, ¿no? Bien, efectivamente. Entonces, ahí podemos captar niños en quinto, sexto grado de primaria. Y ahora que, repito, vamos a volver a la etapa escolar, vamos a poder captar esta población. En la etapa de los adolescentes, hepatitis, hepatitis B en adolescentes. En el caso de los adultos mayores, la neumococo, la influenza. Siempre hacemos el selvarrío de la influenza también, ¿no? Porque es algo que hay que dejar y es algo que es de forma estacional cada año. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del profesional de salud, sometes eso. Llegar a los puntos donde a veces no se accede, o sea, no hay que esperar tal vez que el poblador venga hacia nosotros. Nosotros buscamos, y eso se hace en todas las campañas de vacunación. Realmente es felicitar a los colegas que llegan a esos puntos, pero también aprovechar este espacio para pedirles a los padres, a los ciudadanos, hay veces tocamos puertas, me incluyo, ¿no? En el tema de las vacunaciones, se toca puertas, pero ¿qué hay? No, mi mamá no está o no he salido y no hay esa apertura a la vacunación. Sin refutar, ¿no? El tema puede ser temor, tal vez también tanta inseguridad que hay, la desconfianza. Pero justamente por esa desconfianza, por ese temor o por ese desconocimiento de qué me puede hacer esta vacuna, es que tal vez no permitimos la apertura de ingresar al personal de salud a los hogares, porque cuando hacemos barrido, o sea, vamos puerta por puerta y hacemos la atención domiciliaria. O lo otro es acercarse, ¿no? Tal vez hay dudas o desconfianzas, acercarnos al establecimiento de salud más cercano a nuestro domicilio. Claro, y usted como profesional de la salud, digamos, porque teníamos la información de que antes de la pandemia, digamos, en términos generales, había un buen sistema, ¿no? De vacunación en general del propio Estado, ¿cierto? Pero ahora a raíz de todo este tema, los niveles han descendido notablemente y todavía no se recuperan. ¿Es así la lectura? Claro. ¿O desde antes ya estábamos fallando en ese tema? No, sí hemos visto la estadística, sí ha habido baja, pero justamente es por ese tema, ¿no? La pandemia ha hecho que nos encerremos, tal vez en algún momento no había la apertura, no hemos salido de casa o no hemos abierto en el horario normal o regular. Recuerdas que empezamos con el toque de queda, no salías hasta tal hora, tal vez hay personas o ahora que trabajan y no se dan el tiempo. Son múltiples motivos que hacen que justamente haya esa caída, ¿no? Pero nunca es tarde, estamos aquí, creo que ese es el motivo principal, lo que buscamos es ahora, hay que hacerlo. Concientizar a la población y una, digamos, consejo, si se puede llamar de esa forma la autoridad, ¿qué mecanismos o qué estrategias se deberían mejorar para lograr subir ese porcentaje? Creo que como en todos los centros de salud siempre venimos diciendo el incrementar el personal, ¿no? Si incrementamos, si uno, poniéndolo en casos pequeños, ¿no? Si uno puede vacunar a 10, entonces dos van a vacunar a 20, ¿no? Entonces, si incrementamos tal vez el personal, podemos llegar a más puntos y podemos vacunar a mucho más población. Pero eso siempre ha sido un problema también, ¿no? En el caso de la salud en nuestro país, ¿no? Claro, eso ya ahondaríamos en otros temas, pero siempre el recurso humano es muy importante, la concientización, como mencionaste hace un momento, de los pobladores para la importancia de las vacunas, ¿no? No es decir, pero para qué, algunos, ¿no? Mencionan algunos, pero para qué vacunarlos, ¿en qué me va a ayudar? Porque tal vez mi tío, mi tía, me dijeron que no es necesario. Entonces, tal vez quitarnos ese chip ya y ver que las vacunas salvan vidas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Y por qué se está dando? Leíste hace un momento la alerta, ¿por qué se está dando? Porque no fue vacunado. Entonces, expones a un menor a ello y eso es algo que no debemos de hacer, ¿no? Todo lo contrario, si tenemos el acceso, si hay el insumo, llevar a mi menor a vacunarse. Claro, no, y en este caso de la COVID-19 quedó completamente demostrado, ¿no? El tema de la eficacia, la eficiencia del tema de la vacuna, ¿no? ¿Cuánta gente o cuántas vidas ha salvado, no? Y cuántas perdimos también precisamente por no tenerlas en ese momento, ¿no? Claro. Pese a que hay, hay que decirlo también, ¿no? Esta gente de los antivacunas que siempre están generando ahí, pero es una población, digamos, minoritaria, ¿no? Pero siempre hay que incidir en ese sentido y por eso también siempre nosotros promovemos esas campañas. Una última consulta respecto al dengue. ¿Cómo está observando esa situación? Hay preocupación, sobre todo en el norte del país, por la proliferación de estos casos, ¿no? Correcto. Eso ya viene como tema de salud pública. Claro. Porque ya vemos que, como tú mencionaste hace un momento, ¿no? El tema de las sequías, que el agua quede emposada. Un agua emposada mucho tiempo lleva a que haya evidencia de los mosquitos, ¿no? ¿Cómo evitamos o cómo prevenimos? Que siempre es el punto de vista prevención. Entonces, esas aguas hay que tratar de eliminarlas. Muchas veces hay personas que tal vez por necesidad o no llega a agua y corte de agua en algunos servicios, emposan baldes y dura tres días, cuatro días, una semana. Hay que recordar que justamente el campo, el medio en el que viven estos mosquitos son aguas emposadas, ¿no? Que no tienen una correcta higiene, desinfección. El tema de protegernos. Porque cómo se transmite. Este mosquito pica, me pica a mí, yo estoy contaminada. Luego te pica a ti, tú te contaminas. Y así es la transmisión. Y como decimos, ¿no? La enfermedad está que huela por ahí. Entonces, ¿cómo nos protegemos? El uso de los repelentes, el uso de los mosquiteros en casa, el cambiar, el lavar esos recipientes. Lavar correctamente los recipientes y taparlos también como corresponde, ¿no? Para evitar que ingresen, ¿no? Entonces, yo creo que si respetamos todas estas medidas de higiene y de prevención, vamos a lograr combatir todo ello. Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a una pausa comercial rapidísima y seguimos con más aquí en En Contacto.